Miren, la imagen de las conductoras es cortesía de Mumbai, salón en Spa, teléfono 611-1511 o bien Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874 casi esquina con Avenida Plutarco Elías Calles. Ya estamos de vuelta aquí en el Cafecito de la Mañana y como cada semana contamos con la presencia de nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Abelardo Lemus. Muy buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días doctor. Bienvenido. Buenos días a ustedes que nos ven en casa en sus lugares de trabajo. Oiga doc, cada semana tratamos de traer temas, bueno usted trata más bien, yo nada más me acoplo aquí un ratito, traer temas interesantes de interés para todas las señoras y el día de hoy viene a hablarnos de lo que son los embarazos múltiples. Si los embarazos múltiples, el más común es el embarazo gemelar, el embarazo de gemelos. Bueno, el embarazo múltiple es una situación especial donde los padres deben de tener ciertas precauciones debido a que en los embarazos múltiples puede haber ciertas complicaciones o puede haber más complicaciones que en los otros embarazos. Un embarazo múltiple es en el que se desarrollan más, dos o más bebés, ¿sí? Y ocurren aproximadamente un poquito abajo del 1.5%, o sea de cada 100 embarazos aproximadamente de uno a dos embarazos van a ser embarazos gemelares. Casi todo mundo conocemos a alguien, más de dos o tres personas que son gemelos. Entonces es una situación que sí se presenta con cierta frecuencia. ¿Cómo se producen estos embarazos gemelares? Bueno, existen dos principales causas. La primera y la principal es cuando la mujer por algún motivo ovula o libera dos óvulos y esos dos óvulos los fecundan dos espermatozoides diferentes. Y este embarazo se comporta como si fuera, o los bebés van a ser diferentes, como si fueran completamente dos hermanos diferentes, pero en un solo embarazo. Son lo que nosotros llamamos gemelos fraternales o gemelos no idénticos. La gente también los conoce como... Cuates. Como cuates, exactamente. Y aparte porque ahí se puede dar de diferente sexo, puede ser niño y niña. Exactamente, aquí puede ser niño y niña y cuando crecen se parecen, pero no son idénticos. Como un hermano cualquiera. Como un hermano, exactamente. En el otro tipo de embarazo es cuando se fecunda, y es un poquito una situación un poquito especial, es cuando se fecunda un solo óvulo con un espermatozoide. Y cuando se fecunda y hay la mezcla genética, se empieza a dividir las células por algún motivo que todavía no se conoce bien. Estas células se empiezan a comportar como dos embarazos diferentes o dos personas diferentes al haber la división celular. Aquí, en este tipo de embarazo, pues se comparte toda la información genética. Los dos bebés van a tener la misma información y son los que llamamos gemelos idénticos. Y tienen que ser del mismo sexo. En este tipo de embarazo, pues depende también el número de bolsas, la placenta, también si la comparten y puede haber más complicaciones. Es importante que si usted tiene un tipo de embarazo gemelar, que el médico sepa diferenciar qué tipo de los dos es. Porque en el que son gemelos idénticos o en el embarazo que es de un óvulo con un espermatozoide, puede haber más complicaciones. Como el que estuvimos presentando en días anteriores, una nota respecto a eso, que había un caso, uno en no sé cuántos miles, de un embarazo gemelar que salió bien, porque era muy difícil que las dos personitas pudieran sobrevivir. Esos casos raros, pero como usted dice, hay más complicaciones. Sí, hay más complicaciones. Incluso dependiendo de en el día en que se ocurra esta división, puede incluso, es cuando se dan los gemelos que nacen pegados. Siameses. Los siameses. Ah, perfecto. Así es. Pues ahí está. Bueno, doctor, y continuándonos con todo esto. Bueno, ¿qué puede condicionar a que una mujer, en el embarazo que es más común gemelar, ¿qué puede condicionar a que una mujer libere dos o más óvulos? Bueno, primero, pues la predisposición familiar. Hay mujeres que según su comportamiento en el que sus ovarios van liberando óvulos, tiene predisposición familiar a que esa familia libere más de dos óvulos. También esto sucede a partir de los 35 años. No sé si te has fijado que las pláticas que tenemos aquí en los segmentos, siempre mencionamos que arriba de los 35 años empiezan ya un poquito más de problemas. Bueno, las mujeres que tienen arriba de 35 años, sus óvulos se empiezan a comportar de manera diferente. También sus ovarios, perdón, empiezan a comportarse de manera diferente y se pueden liberar más de un óvulo en cada ciclo menstrual. Si una mujer ha tenido un embarazo gemelar previo, también tiene predisposición a volver a repetir el embarazo gemelar. Y los tratamientos de fertilidad, esto es bien importante porque esto puede ser alguna, nosotros le llamamos como algún error médico hasta cierto punto, porque podemos estimular a que el ovario empiece a madurar varios óvulos y que se liberen dos, tres óvulos y que ocurre una fecundación, pues esto puede predisponer a un embarazo de múltiple, ¿no? Pueden ser dos, tres, incluso cuando vemos las noticias de una mujer que ha tenido cuatro o cinco hijos, generalmente es porque se le estimularon los ovarios. Pero ahí sí no hay manera de controlarlo, simplemente... Sí hay manera de controlarlo, porque cuando nosotros estimulamos el ovario para que se vayan madurando varios óvulos, podemos dar un seguimiento con el ultrasonido para nosotros tratar de que solamente se vayan madurando dos o tres óvulos para que no haya un embarazo de tantos, de alto orden. Porque es riesgoso. Es muy riesgoso, mucho, muy riesgoso, exactamente. Ok. ¿Cómo vamos a diagnosticar cuando una mujer tiene un embarazo múltiple o gemelar? Bueno, la placenta es la que produce una hormona que se llama anagonodotrofina al principio del embarazo y esta es la que tiene a la mujer al principio del embarazo, la tiene con somnolencia, la tiene con náuseas, la tiene vuelta loca. Entonces, obviamente, pues las náuseas y los vómitos van a estar más aumentados. ¿Por qué es el doble? Sí, bueno, hay más placenta. Ok. Acuérdate que puede haber una placenta grande o dos placentas. Perfecto. Entonces, esto es lo que puede volver loca a la mujer al principio del embarazo con los síntomas. Obviamente, pues el abdomen también va a estar más grande, va a ser de mayor tamaño. Al momento de revisar los corazoncitos, pues vamos a escuchar que en dos sitios diferentes del abdomen, pues se escucha el corazón. La mujer empieza, como requiere de más ácido fólico, hierro, pues va a haber una anemia inexplicable debido a que va a necesitar más volumen sanguíneo y su anemia se puede aumentar. Va también, a diferencia de un embarazo normal, va a haber una ganancia excesiva de peso debido al crecimiento de los dos bebés. Entonces, los movimientos fetales aumentados, normalmente, pues un bebé se mueve con cierta frecuencia, pero en este caso, como son dos bebés, pues está aumentada la sensación de la mujer de los movimientos de los dos bebés. Una elevación temprana de la presión arterial. Aquí esto es importante y esto es una de las complicaciones que se pueden presentar, es de que, acuérdate que la placenta es la que produce la preeclampsia. Entonces, si hay dos placentas, pues hay mayor predisposición a que estas mujeres puedan desarrollar preeclampsia. Y el diagnóstico, así que tiene un 100% de certeza, pues es el ultrasonido. Aquí en la pantalla estamos viendo una imagen de un ultrasonido donde vemos dos bebés que se están desarrollando en dos bolsas diferentes y el ultrasonido, pues nos va a dar un diagnóstico, así, bien, bien certero del embarazo gemelar. Perfecto. Por eso es lo importante, ¿no?, de acudir a nuestro médico desde inicios, desde que sabemos o sospechamos del embarazo, para que no lleguemos a alguna complicación más si estamos llevando un embarazo. Así es, en ese ultrasonido que estamos viendo en pantalla podemos más o menos calcular que es un embarazo de aproximadamente unos, probablemente unas 8, 9, 10 semanas, o sea, es un embarazo muy, muy temprano, o sea, temprano, todavía no podemos ni siquiera tocar el útero porque todavía está dentro de la pelvis, entonces con el ultrasonido podemos hacer un diagnóstico muy, muy temprano de un embarazo gemelar. Así es. ¿Y cuáles podrían ser los síntomas de un embarazo múltiple? Bueno, como te había mencionado, pues los vómitos graves, se aumentan los vómitos al principio del embarazo, puede haber una anemia. Las mujeres tienen mayor predisposición a desarrollar infecciones de las vías urinarias, incluyendo las infecciones de los riñones. Preclampsia o eclampsia, debido a que hay dos placentas, hay más actividad trofoblástica, esto es la actividad de la placenta, y puede predisponer a una elevación de la presión arterial. Los bebés pueden ser de bajo peso debido a que en algunas ocasiones un bebé puede atraer más sangre de la placenta que el otro, entonces un bebé puede nacer más grande que el otro, incluso hay ciertas complicaciones también que no tiene caso ahorita explicarlos porque son complicaciones ya que requieren un poquito más de detenimiento y de conocimiento médico, pero pueden nacer también bebés de bajo peso. La fuente se puede romper antes de tiempo también, que es la ruptura prematura de membranas, debido a que el útero está muy, muy aumentado de tamaño y la presión aumenta mucho que puede ocasionar a que se rompa la fuente. También aumenta la cantidad de líquido amniótico. Hemorragia obstétrica, esto es importante. Al momento del nacimiento el médico debe de saber que esta mujer puede sangrar porque como está muy distendido el útero, al momento de que nacen los dos bebés y al contraerse por esta distensión tan grande que tuvo el útero, hay una predisposición a que no se logre contraer con tal fuerza que pueda haber sangrado. Las malformaciones fetales, bueno, eso también pudiera ser alguna de las complicaciones que te mencionaba que ahorita no podríamos explicar con el tiempo que tenemos tan reducido. Perfecto. Bueno, ¿qué medidas debe de tomar una mujer que esté embarazada con un embarazo de alto orden o un embarazo múltiple o gemelar? Bueno, debe de tomar ciertas precauciones como una dieta rica en proteínas, es importante tomar hierro y ácido fólico, probablemente un poquito más cantidad de un embarazo normal. Ya a partir de la semana 24 debe de guardar reposo debido a que el peso del bebé, de los bebés, pueden ocasionar problemas de postura. Entonces ya la mujer no debe de andar todo el día caminando o trabajando. Vigilar que el parto no se desencadene antes de tiempo. El cuello también, como el útero está muy distendido, el cuello de la matriz puede también empezarse a abrir antes de tiempo. Entonces hay que estar vigilando muy de cerca este embarazo y a partir de la semana 28 acudir cada dos semanas con el médico. Es muy importante esta situación. ¿En qué semana debemos interrumpir el embarazo? Bueno, un embarazo que tiene más de... Bueno, tiene gemelos, se debe de interrumpir a la semana 37. Esto es por el riesgo de la distensión tan grande del útero. Si hay más bebés, se interrumpe antes. Ya cuando hay tres bebés, es a la semana 35. Hay que madurar los pulmones de los bebés e interrumpirlos. Si son cuatro o cinco, pues se va disminuyendo la fecha. Obviamente por el riesgo, el volumen y el riesgo sobre todo también de desarrollar preeclampsia o el parto antes de tiempo. También depende de la presencia de complicaciones. Si una mujer con dos bebés empieza a desarrollar diabetes o empieza a desarrollar preeclampsia o tiene cualquier complicación, pues el médico va a valorar si hay necesidad de interrumpir este embarazo antes de tiempo. Es posible, y esto es bien importante mencionarlo, es posible que las mujeres se puedan aliviar por parto. Existe la tensión de parto gemelar, pero las complicaciones son muy altas. Entonces por eso es que nosotros los médicos preferimos atender un embarazo gemelar a través de una cesárea debido a que las complicaciones las podemos disminuir bastante cuando sacamos un bebé por cesárea. Es más controlado todo. Sí, es más controlado y aparte, por ejemplo, cuando el primer bebé, el bebé que está más abajo, viene de cabeza y el, perdón, el bebé que está más abajo viene sentadito y el otro bebé viene de pompis, se pudieran incluso hasta atorar con la... Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Entonces sí puede haber ciertas complicaciones y nosotros preferimos atender este tipo de embarazos por cesárea. Perfecto, doctor. Bueno, pues un tema interesantísimo el de este día. Y díganos dónde lo podemos encontrar, ya si queremos una consulta personal. Mi consultorio está ubicado en el Hospital Star Médica. Es el consultorio 405, los teléfonos 407-8696. Les voy a dar el otro número que es un celular porque ahorita estoy teniendo problemas con ese número. Perfecto. Pero pueden llamar también al celular que es 656-144-7844 para agendar alguna cita. O bien pueden enviar algún mensaje ahí al Facebook, que siempre estoy pendiente de esos mensajes, que es facebook.com-lemus-gine y también pueden ver los segmentos anteriores. O si tienen dudas de este segmento, se les pasó ahí, lo pueden también revisar. Perfecto, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias como cada semana a estar aquí con nosotros en el cafecito de la mañana. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bye. Bye.